Daniel Scioli participó de un almuerzo junto a intendentes legisladores del Frente para la Victoria y el Gabinete Provincial. El gobernador bonaerense pidió seguir empujando el país hacia adelante y agradeció a la militancia bonaerense por el apoyo en las elecciones. Durante el encuentro anunciaron que en 2014 habrá 7.500 policías más y que se compraran más de 1.000 patrulleros. El jefe de gabinete y el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado analizaron la agenda legislativa de la Cámara Alta para los próximos meses. El intendente de Tigre y diputado electo Sergio Massa ratificó que el Frente Renovador no participará en la interna del PJ bonaerense convocada para el 15 de diciembre. La Junta Médica reveló que Ángeles Rawson sufrió abuso sexual sin penetración. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Musi, afirmó que el problema del riachuelo está solucionado en un 50%. 40 familias con serio riesgo de sufrir un desalojo compulsivo se presentaron a la justicia junto a la legisladora porteña María Elena Nadeo. El saguero de Racing Esteban Sabelhich reconoció que los dos triunfos vinieron muy bien en lo anímico luego de 12 fechas consecutivas sin victorias.